Palabras que edifican con el Obispo Clodomir Santos Y esto no acontece de cualquier manera Conocer la voluntad de Dios Conocer la voluntad de Dios Si el Espíritu Santo, escute bien por favor Si el Espíritu Santo no hubiera actuado en mi vida Con este dom, el dom del conocimiento O la palabra de conocimiento Yo había fracassado en mi vida sentimental Y usted sabe El principal fracaso que una persona puede sufrir Es en su vida sentimental Es en la elección de su pareja Porque usted sabe No le hace bien Una persona con la cual usted no tiene comunión Una persona con la cual usted vive enorrado Usted vive molesto Una persona que es una trava en su vida Que es un estorbo en su vida Imagine Una persona que incluso Escute bien Interfere en su relación con Dios Porque cuando usted realmente tiene su vida con Dios Usted cuando está con un problema Principalmente en su vida sentimental Usted sabe que este problema Si hay un problema que interfere Si hay un problema que interfere en nuestra vida espiritual Es el problema de la vida sentimental Porque usted tiene que vivir con una persona todo el tiempo Y si usted está casado con una persona Que no es de Dios Esta será la principal persona usada Porque el propósito de afectar su fe Porque el propósito de Satanás Existe Afectar la fe Porque el sabe que nuestra comunicación con Dios Se da como? Através de que? De la fe Y si usted está con la fe afectada Su relación también estará como? Ah? Y cuantas personas que Por falta de este conocimiento Por falta de que? Conocimiento De la voluntad de quien? Han fracasado en esta elección Usted podrá seguir edificando su fe Este domingo a las 10 de la mañana Pare de sufrir En la Iglesia Universal 703 Sur Broadway En Los Ángeles